Lo presentamos ya, no perdemos tiempo, nos encontramos aquí en el piso de Primero Noticias con Juan Manuel Brarda, quien es director del coro polifónico Delfino Cuirichi de nuestra ciudad. Bienvenidos Juan Manuel. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, venís con novedades, nuevas presentaciones importantes en la ciudad de Río Cuarto, concretamente en los próximos días en el Teatro Municipal. Así es, vamos a realizar una ópera que se llama Dido y Anés, una ópera de Parcel, un compositor inglés, el próximo 3 y 4 de agosto, viernes y sábado de la semana que viene, en el Teatro Municipal. Bueno, contanos un poco sobre esta obra importante que van a estar presentando, a qué público va dirigido y de qué manera se da la historia. Bueno, la ópera es una tragedia griega, narra la tragedia de la reina de Cartago, que se enamora de un príncipe troyano, no es correspondida y bueno, por eso, como la mayoría de las óperas, se suicida, muere. Lo que nosotros hicimos es ayornar un poco la historia a la actualidad. Basándonos, es una ópera barroca, está llena de un montón de afectos y de pasiones y se desarrolla en un corto tiempo porque no tiene una duración más de una hora. Entonces, está muy exacerbado, sobre todo en las pasiones humanas. Entonces, nosotros nos basamos en eso, básicamente, en tratar de resaltar la psicología del personaje, desarrollar la psicología del personaje y ver cómo se desenvuelve. Entonces, la trajimos a la actualidad, se va a desarrollar en un neuropsiquiátrico en la actualidad. Entonces, ahí lo que queda en evidencia es justamente cómo nos podemos volver locos por amor, por ejemplo. Y toda la cuestión de vestuario para la gente, para los integrantes del coro, me imagino, el trabajo que ha conllevado, ¿no? Claro, la ópera lo que tiene es que es un género muy completo. Hay un montón de actores que intervienen. Está el coro, con un gran protagonismo dentro de la obra. Solistas invitados, que son los personajes principales y los personajes secundarios. Pero además hay vestuaristas, caracterizadores, peinado, maquillaje, escenografía, iluminación. Hay un montón de disciplinas que conviven en el armado y en el desarrollo de una ópera. Y además está la orquesta, hay una orquesta en vivo. ¿De cuánta gente estamos hablando aproximadamente? El grupo completo de trabajo. Y bueno, en el coro somos 40, más tres solistas que vienen de invitados, que son excelentes cantantes del Teatro Colón de Buenos Aires y del Teatro Argentino de La Plata. Una orquesta que tiene más o menos 12 músicos, más bueno, los maquilladores y demás, que ponerles que sean unas 10 personas más. Bien. Es interesante porque hay una directora de escena, paralelamente al trabajo que hago yo, que hago la dirección musical, que ella va guiando a modo de dirección teatral, digamos, todo el desarrollo actoral de la obra. Bien. Y al ser una versión moderna de un trasfondo que en realidad es histórico, vos me decías que está dirigida a todo público, incluso los niños también están contemplados. Sí, totalmente. Nosotros, es una experiencia que venimos, esta misma ópera la hicimos ya hace varios años en Buenos Aires y la traemos desde Buenos Aires con Patricia, que es la directora de escena. Trabajamos en la Universidad de La Plata con un taller de ópera. Y siempre fue abierta a todo el público y sobre todo como primera ópera es muy interesante, porque la duración es corta, porque la música es extremadamente agradable y porque la historia, al estar adaptada, allornada a la actualidad, también colabora a que, bueno, sea mucho más accesible, digamos. O sea que una buena oportunidad para la gente que todavía no ha accedido a alguna otra ópera como una forma de inicio, digamos. Totalmente. Yo creo que es una muy buena ópera para iniciarse en el género. La verdad que sí. Yo creo que, bueno, la gente sale sorprendida porque es, bueno, por todo esto que decíamos, todas estas disciplinas que conviven, pero a la vez la historia es muy atrapante. Bien. Juan Manuel, las entradas ya se encuentran a disposición de la gente. ¿En qué valores aproximadamente? Me parece, no lo tengo muy bien claro, pero en 200 pesos, 220 pesos. Esas son las entradas y es un solo precio. Se pueden retirar en la boletería del teatro. Bueno. Juan Manuel, finalmente son acotados los tiempos que tenemos realmente. Comentanos algún desafío futuro que tienen desde el coro en los próximos días, semanas. Bueno, nosotros con el coro estamos festejando el 85 aniversario. Es el coro más antiguo del interior del país. Entonces tenemos una agenda de conciertos y de compromisos que es muy interesante. Vamos a trabajar a principios de septiembre con un director invitado donde vamos a hacer música popular argentina, folclórica y latinoamericana. Y luego para el mes de noviembre vamos a hacer también con otro director invitado un programa de música italiana festejando el 86 aniversario del coro. Y cerramos el año con un oratorio de Navidad de un compositor argentino que vive en España que además va a ser compartido porque tiene coro mixto, o sea, el coro nuestro, y coros de niños. Así que vamos a compartir con coros de niños de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!